Hola, soy Estefano Pesquera, deportista olímpico peruano. Me he unido al movimiento Rexona y hoy les voy a enseñar un poco acerca de cómo trabajo yo con mi rutina en casa. No se olviden que Rexona no te abandona en casa. Lo principal en una rutina es estirar antes y después. Voy a hacer estiramientos cortos, rápidos, pero ustedes se tienen que dedicar más de unos 20 segundos a cada uno de estos. Empezamos por la cabeza, el cuello es muy importante estirarlo, las vértebras hay que cuidarlas, sobre todo en la zona alta de la espalda. Pueden estirar así también. Pueden darle un poco de movilidad. Luego estiramos los hongos y brazos. Cada parte es importante, el dedo, hasta el dedo, por lo que estiramos. Antes de hacer ejercicio, para asegurarnos de no lesionarnos. Luego pasamos a estirar la pluma baja. Estiramos la parte de la pierna. Estos son dos distintos, parecidos, pero distintos. Estos son dos distintos. Pueden ir a agarrar la punta de pie. Vamos a estirar los cuádriceps tanto parados como sentados. O más no sé cómo es. Y luego pasamos a estirar un poco la espalda y los glúteos. Que tibiales. Estoy poniendo las manos con una. Pueden estirarlos de esta manera. Vamos a estirar un poco más de inútil. Vamos la pierna adentro y es un caldado. Y después jalamos con las dos manos de aquí abajo. Vamos a sentir que estira toda esta zona, ¿verdad? que cuando se queda tensa, ahí vienen los dolores de espalda baja, los dolores de cadera y musculares en las piernas. Esto es importante. Y algo también para acomodar la cadera. A ver si se puede escuchar que suena un clic, pero es un hirió de gente que se estaba acomodando. Vamos a estirar. Finalmente, vamos a estirar toda la espalda. Y los abdominales. Esos son ejercicios rápidos de estiramiento. Como les dije, dedicarle más unos 20 segundos a cada uno antes y después del ejercicio. Es algo muy importante, algo que yo no le prestaba mucha atención hoy en día. Es bien importante porque ya empiezan a salir los dolores con el tiempo. Después vamos a hacer un calentamiento. Calentamiento es tan importante como estiramiento porque prepara el cuerpo para lo que se viene. Es un ejercicio un poco más intenso, un poco más fuerte en todo, en las articulaciones, en los músculos. Entonces hacer un buen calentamiento es importante. No debería durar más de 10 minutos, pero les voy a dar algunos ejercicios que pueden hacer para calentar. Primero que nada, ya lo deben conocer, movilidad en las caderas y cintura para ambos lados. Luego movimientos de cintura. Luego pueden hacer patadas al cielo, sin empujar demasiado para que no se haga un tirón en la pierna, ni se estiren. Recién hice un calentamiento. Luego podemos hacer un poco de calentamiento en la zona lumbar y abdominal con este ejercicio que me gusta bastante. Hay que asegurarnos de tener todos los abdominales tensos a la hora de hacer este ejercicio para que funcione. Y empujar la pierna bien atrás y el brazo bien adelante. Luego vamos a hacer levantar todo vez la cadera. Aguantan 3 segundos y baja. Ese es un buen ejercicio y luego vamos a hacer un poco de yoga rápido. Que ayuda un poco a prepararnos. Esa es la posición de guerrero. La pueden utilizar con los brazos arriba o con los brazos estirados. La idea es pasar más o menos 15 segundos en esta posición. Luego cambiar. Y eso sería suficiente. Después podemos hacer un poco de movilidad en la espalda. Siempre mirando para arriba. Podemos estirar. Podemos estirar un poco los aductores. Para adelante y para atrás. Hacer un pequeño plank también ayuda. Este lo vamos a hacer en los ejercicios, pero hacer esto por 15 segundos ayuda bastante a preparar el core para lo que se le va a venir. Vamos a hacer un poco el lateral también. Vamos a hacer un poco el lateral también. A ambos lados. Dedicarle 15-10 segundos a cada uno para ir realizando el core. El último de los calentamientos. Para tener movilidad también en las cadenas y los abdominales es este de acá. Parece simple, pero si involucran el core bastante, van a sentir como estira toda esta zona de acá que no se estira como otros ejercicios. Bueno, ahora pasamos al entrenamiento. Voy a hacer un híbrido de ejercicios generales, funcionales, para que puedan hacer. Y vamos a empezar con los músculos grandes. Hay muchos de piernas, muchos abdominales, un poco de pecho, espalda, bíceps y tríceps y un poco de hombro. Entonces, primero empezamos con una sentadrilla en el sitio. Podemos agarrar, si tenemos pesitas o botes de agua, en mi caso voy a agarrar los botes de agua porque pesan más. Y podemos hacer sentadillas normales hasta abajo. Hay que asegurarnos de no pasar las rodillas de las puntas de los pies, ¿no? Porque eso puede hacer que nos lesionemos la rodilla. El segundo ejercicio que vamos a hacer es, hacemos hombros, los trapecios. 15 repeticiones de eso, pues sirve bien. Después podemos hacer un poco de hombros laterales. Un pie adelante y un pie atrás, los pies así. 10 repeticiones por lado. Podemos hacer los hombros anteriores. Con 10 ejercicios a cada lado. Y eso es más o menos todo por los hombros. Después, podemos trabajar un poco de practice para dar la actividad del ejercicio. Esto es plancha combinada con salto. Si es que no podemos hacer la plancha completa, podemos tomarnos nuestro tiempo de arrodillarla. Voy a hacer las dos opciones. Opción uno. Y opción dos. Luego, hacemos un poco de pecho. Buscar una banca o hasta en el mismo piso se puede hacer. La idea es trabajar en las mismas botellas. Si tienen pesas o lo que sea, pueden usarlas también. Los echamos en la banca. Y empezamos. La idea es hacer, dependiendo del peso, 20 repeticiones para trabajar la fibra de resistencia del músculo. Luego de trabajar pecho, podemos trabajar las botellas para poder agarrarlas mejor. Luego, un poco de espalda. Con remo. Esto se llama remo estático en banca. La idea es que la subida sea velocidad mediana y la bajada sea lenta. En el otro lado. Luego, vamos a trabajar abdominales. Como les contaba, hacemos un poco de plank. De ambos lados, también laterales. Y normalmente, yo hago dos minutos de esto. Pero un minuto de plank isométrico con ambos brazos. Es un buen ejercicio. Luego, de ese minuto sin parar, pasamos los 30 segundos de plank laterales. Si le quieren añadir un grado de dificultad para levantar las piernas. Igual, para el otro lado. Si le quieren añadir un grado de dificultad para el calcio normal, pueden ir levantando pierna a pierna, cada 10 segundos. Siguiente ejercicio, hacemos sentadillas con una banca o, bueno les voy a enseñar lentes también, con banca es así. Subimos. Con el peso siempre, en el medio, nunca pasar hacia adelante. Porque la rodilla luego va hacia adelante y nunca ir hacia atrás porque no logra subir. Entonces el peso siempre es en el punto de gravedad. Y luego con la otra pierna. Hay que pisar bien adentro de la banca. Para que los tobillos no sufran. Luego hacer estas sentadillas. Bueno, la manera de hacerlas sin banca. Es hacia atrás para que puedas controlar el ángulo de la rodilla. Nunca hacia adelante. Porque hay mucho shock en las rodillas, sobre todo si son espesas. Y que la rodilla que baja nunca toque el piso. Luego pasamos a hacer mountain climbers, o trepadores, que es un poco de movilidad en la zona abdominal y piernas. Hacemos esto por un minuto o treinta segundos. Sube bastante el ritmo cardeano. Bien. Después podemos trabajar déceps. Tanto con mancuernas o con botellador. Sería acá. Uno, dos. Repeticiones quince. dependiendo del grado de dificultad o el peso de las mancuernas, la idea es que se sienta que al final el musculo empieza a quemar un poco y nada eso sería todo el ejercicio, luego de hacer el ejercicio estoy muerto, pero toca estirar, estirar los musculos después del ejercicio es casi igual de importante que estirarlos al principio del ejercicio o igual de importante porque la idea es poder dormir tranquilo y que no se acumulen los músculos tensos ni el ácido láctico para el día siguiente, entonces hacemos los mismos ejercicios de estiramiento que hicimos al principio en la parte final del entrenamiento y no se olviden de hidratarse bien, un gran saludo, tepan lo que quieran. ¡Suscríbete!